Muy buenos días, soy el profesor Rafael Pérez Pérez de la materia Principios de Hermenéutica. Vamos a continuar con nuestras clases. Estamos viendo las reglas de interpretación, estamos ya en la unidad 4, última unidad de esta primera parte de nuestro estudio. Y estamos viendo las reglas teológicas de interpretación. El día de ayer analizamos la regla número 15 y el día de hoy analizaremos algunas reglas más, empezando con la regla número 16. La regla número 16 dice de la siguiente manera. No se puede considerar bíblica una doctrina a menos que resuma e incluya todo lo que las Escrituras tienen que decir sobre el particular. Vuelvo a repetir, no se puede considerar bíblica una doctrina a menos que resuma o incluya todo lo que las Escrituras tienen que decir sobre el particular. ¿A qué se refiere esta regla? Esta regla se refiere a la importancia de considerar todo el contenido del canon bíblico para determinar una doctrina. Hemos puesto algunos ejemplos en el transcurso de los videos donde decimos, a veces nosotros tomamos un versículo, un pasaje, un texto de la Escritura aislado y decimos, la Biblia dice acerca de la oración que yo puedo pedir lo que yo quiera, porque Jesús así lo dijo. Pero solamente nosotros podemos decir lo que enseña la Biblia acerca de la oración si consideramos todo lo que la Biblia dice respecto de la oración. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la seguridad de la salvación. Hay grupos que enseñan que la salvación se pierde y ellos toman como fundamento algunos pasajes, algunos textos de la Biblia. Aquí dice que la salvación se pierde. Y sin embargo, no consideran algunos textos donde enfáticamente la Biblia enseña que la salvación no se pierde. Entonces, si yo voy a formular una doctrina de la salvación, yo debo considerar todos esos textos que hablan de la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que nuestra regla está diciendo. Nosotros debemos entonces hacer esto, considerar todo lo que la Biblia dice para dar una enseñanza. Es muy importante que mantengamos nosotros esta regla en mente, porque particularmente cuando estamos elaborando un sermón, a veces nos concentramos solamente en lo que el texto dice, porque es lo que queremos predicar. Pero se nos olvida que hay otras consideraciones que la Biblia hace sobre ese tema y que debemos tomar en cuenta al momento de estar interpretando nuestro texto. Porque no podemos decir algo que después la Biblia en otro lado no enseña o enseña en un sentido diferente. Eso es lo que nos dice esta regla y contra esa tentación de concentrarnos en un solo versículo, en un solo texto para de ahí expresar toda una doctrina, toda una enseñanza contra ese peligro, es que esta regla nos protege. Usted y yo entonces debemos estar siempre pendientes para considerar todo lo que la Biblia enseña y entonces nosotros enseñar lo que toda la Biblia dice. Entonces, una doctrina se va a considerar bíblica si es que resume e incluye todo lo que las Escrituras enseñan sobre esa doctrina en particular. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, a través del estudio de la Biblia. Por ejemplo, podemos hacer un estudio por palabra. Queremos saber acerca de la oración, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a todos los pasajes a través de una concordancia bíblica, una concordancia completa. Buscamos todos los pasajes donde habla de la oración y los estudiamos todos. Una vez que hemos estudiado todos los pasajes, podemos concluir lo que toda la Biblia enseña sobre la oración. A veces a lo mejor no se trata de una palabra, sino tal vez de una idea. Pensemos, por ejemplo, en la segunda venida de Cristo. Tal vez no vamos a encontrar muchos textos que digan literalmente segunda venida de Cristo, pero sí vamos a encontrar textos donde se maneja la idea del pronto regreso del Señor. Entonces, si yo quiero formular una doctrina acerca de cómo va a ser o qué es lo que la Biblia enseña con respecto a la segunda venida de Cristo, yo debo considerar todos los pasajes que manejan esa idea, que manejan ese sentido de la venida de Cristo. Entonces, de esta manera voy a hacer un estudio completo. O tal vez por doctrinas. Voy a tomar una doctrina y voy a decir, ok, ¿qué dice la Biblia respecto de esta doctrina? Y voy a, y es lo mismo, voy a ver todos los pasajes que hablen de la santificación, todos los pasajes que hablen de justificación, todos los pasajes que hablen del pecado, de la caída, etc. Y de esta manera, yo puedo ahora entonces decir, la Biblia enseña respecto de esta doctrina, esto. Y lo puedo decir porque he considerado toda la Biblia. Pero si yo solamente estoy considerando un pasaje, yo no puedo decir, la Biblia dice acerca de la oración tal cosa, si solamente estoy considerando un pasaje. Si no estoy considerando todo el contexto bíblico, entonces es muy posible que yo esté enseñando, tal vez no una mentira, pero no la verdad completa. Y contra este peligro nos advierte esta regla esta regla que estamos nosotros viendo. Muy bien. ¿Qué más debemos hacer nosotros? Nosotros debemos empezar a estudiar la Biblia para que podamos formular doctrinas que vamos a estar enseñando a la Iglesia. La Iglesia necesita ser enseñada y ser fuertemente enseñada en asuntos doctrinales. Entonces, es nuestro deber como pastores, como maestros, hacer un estudio concienzudo de la Biblia, completo de la Biblia y de esta manera entonces presentar toda la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para realizar un estudio minucioso de la Biblia con respecto a algún tema? Bueno, debemos buscar todos los pasajes de la Biblia que hablen acerca de ese tema. y para esto es de mucha utilidad utilizar una concordancia bíblica, una concordancia completa. Debemos estudiar cada pasaje en particular, cada pasaje, cada pasaje, cada pasaje, para saber qué dice cada pasaje y luego reunir todos los pasajes o todas mis conclusiones de cada pasaje y formularlo de tal manera que yo pueda decir mi conclusión respecto de este tema por lo que se enseña desde Génesis a Apocalipsis es esto o es aquello. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos buscar declaraciones literales de esa doctrina, es decir, donde la Biblia hable literalmente, enfáticamente de una doctrina. Y esos pasajes deben ser mi prioridad. si hay otro pasaje donde habla de la doctrina pero no habla de manera directa sino que por lo que dice, por el contexto, yo puedo decir que está hablando de ese tema pero no es literal, no es directo, entonces esos pasajes no tienen prioridad porque los de prioridad son de los pasajes más claros, ¿se acuerda? Hay una regla que vimos antes donde dijimos que preferimos los pasajes más claros sobre los más oscuros. Entonces aquí estamos ya aplicando todas esas reglas. También debemos hacer un análisis lingüístico, es decir, respecto de la palabra salvación, por ejemplo, ¿qué idea nos da la palabra original con respecto a la salvación? Recuerde que la salvación se va a manejar en diferente, la idea que va a manejar las palabras que se utilizan para salvación en la Biblia nos van a dar diferentes ideas, salvación de un peligro, salvación de una condenación, salvación de diferentes cosas o una redención que es como liberar a un esclavo, etcétera. Este tipo de ideas que solamente las vemos cuando vamos al texto original, a la palabra original, nos va a servir también para que nosotros podamos formular una doctrina. Así es que ¿qué principios vamos a usar entonces? Número uno, el análisis lingüístico debe preceder a la interpretación histórica. Ustedes y yo ya hemos visto reglas de interpretación gramatical, ya vimos cómo tratar los textos dependiendo de lo que vemos en las palabras. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué palabras existen? ¿Hay figuras? ¿No hay figuras? ¿Qué dice en el idioma original? etcétera. Todo eso y luego vamos a hacer el análisis histórico. También ya vimos principios de interpretación histórica. Todo ese análisis nos va a llevar a nosotros a decir, ok, esto es lo que enseña el texto y a partir de ahí ya podemos empezar a formular una interpretación teológica. El otro principio es que la interpretación teológica ha de efectuarse teniendo presente la estructura doctrinal de la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Hemos hablado que la revelación de Dios es progresiva. Entonces, si yo quiero hablar algún aspecto de la salvación, es obvio que en el Antiguo Testamento el concepto de salvación no va a ser el mismo o no va a estar desarrollado en el mismo grado que como está desarrollado en el Nuevo Testamento. Yo debo entender esto al momento de estar haciendo el estudio porque entonces yo puedo ir viendo al ir estudiando la salvación a través de toda la Biblia que aunque el plan de salvación de Dios es el mismo, este fue siendo un poco más claro un poco más claro un poco más claro hasta los tiempos de Jesús y ya para nosotros en todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, yo debo considerar eso para que yo pueda formular una doctrina como por ejemplo sería esta la doctrina de la salvación. ¿Qué puntos claves nosotros debemos entender con respecto a la Biblia para que nosotros podamos ir formulando nuestras doctrinas? Primero es la existencia de un Dios único. Eso es algo que la Biblia enseña completamente. Único, omnipotente, soberano, etc. El hombre como imagen que ha sido creado con la imagen de Dios. Esa es otra formulación que yo debo considerar. La entrada del pecado y sus consecuencias. ¿Por qué hay algo que enseña la Biblia acá y por qué de repente acá nos parece ser que lo está poniendo de alguna otra manera? Bueno, no es que esté haciendo algo diferente. Lo que pasa es que el pecado trastocó y cambió varias cosas y entonces ahora las cosas son diferentes. Por ejemplo, con el asunto dietético, antes de la caída no se le había dicho al hombre que comiera la carne de los animales. Después de la caída se le dice bueno, puedes comer la carne de los animales. Antes de la caída había una relación entre el varón y la mujer de plenitud. Después de la caída la relación entre el hombre y la mujer ha sufrido una distorsión. A eso nos referimos cuando nosotros decimos debemos considerar la entrada del pecado. La caída cambió todos estos, varios aspectos de la creación, varios aspectos de las relaciones con Dios y entre los seres humanos y la Biblia va a tratar todo eso dentro de la historia de la salvación, dentro del camino hacia la redención. Debemos también entender que el propósito de Dios es restaurar lo que se perdió en la caída. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos tener presente al momento de ir estudiando las doctrinas que queremos formular. Otro principio es que la interpretación teológica ha de asumir tanto la unidad esencial como el carácter progresivo de la revelación y es algo que ya dijimos hace un momento. En Génesis nosotros vamos a encontrar núcleos doctrinales primarios pero de repente como que muy rudimentarios dicho de alguna manera, es decir, por ejemplo en Génesis 3.15 se habla del proto-evangelio la promesa de que Dios va a restituir lo que se había perdido en la caída y de hecho se le dice a la mujer que a través de su simiente va a venir alguien que va a restituir pero eso es todo lo que se dice no se dice más. Entonces está ahí la salvación el plan de salvación de Dios y está ahí contenido pero no está explicado. Este plan se va a ir explicando poco a poco conforme la revelación vaya fluyendo y va a verse en su manera total en el Nuevo Testamento con la presencia de Cristo. Entonces nosotros debemos entender que aunque la Biblia aborda todo el tema de la salvación la revelación progresiva nos va a hacer a nosotros entender o ver que ese desarrollo doctrinal se va a ir dando poco a poco. Muy bien, otro principio que debemos entender también es la interpretación teológica ha de apoyarse preferentemente en textos de sentido literal. Ya dijimos hace rato que si hay un texto donde habla de manera literal y directa de un tema ese tiene preeminencia y los textos más oscuros esos no tienen tanta preeminencia porque no puedo yo fundamentar una enseñanza o una doctrina en un texto que más bien es oscuro debo fundamentarme en aquellos que son claros entonces esos son los que son preferentes y los que tienen preeminencia. Otro principio es que las conclusiones doctrinales deben basarse preferentemente en el Nuevo Testamento ¿Por qué? Por lo que ya dijimos la revelación es progresiva y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar ya toda la revelación que Dios quiso que tuviéramos de una manera completa. El Antiguo Testamento es importante y nos da varios aspectos pero el peso de lo que va a ser o la manera en que vamos a entender una doctrina nos lo va a dar el Nuevo Testamento y es algo que nosotros debemos siempre estar teniendo en cuenta para poder trabajar con ello. Y otro último principio es que la interpretación teológica no debe rebasar los límites de la revelación. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la introducción en la clase introductoria hablamos acerca de la autoridad de la Biblia? Dijimos para nosotros esta es la autoridad y todo lo que yo voy a creer enseñar tiene que venir de este libro que es la Biblia no puedo usar otras fuentes. Ok este principio que estamos viendo en esta regla es para reforzar eso que dijimos ahí la interpretación teológica no debe rebasar los límites de la revelación ni debemos traer algo más a la Biblia para decir esto es algo más que yo tengo para enseñar ni debemos llevar nuestra interpretación más allá de lo que la Biblia dice. un ejemplo para esto sería cuando la gente quiere hablar por ejemplo de los ángeles ¿no? Angeliología ¿qué dice la Biblia de los ángeles? la verdad es que no dice mucho pero hay gente que enseña que hay grados y bueno un montón de cosas la verdad que eso es eso decir eso es rebasar los límites de la revelación porque la Biblia sí nos habla de los ángeles y nos dice que ahí están pero no nos dice mucho de ellos ¿muy bien? muy bien una regla derivada de lo que nosotros estamos viendo aquí es que no se puede ni se debe construir una doctrina a partir de un solo texto bíblico otra vez no se puede ni se debe construir una doctrina a partir de un solo texto bíblico nosotros estamos diciendo que debemos considerar todo el canon para construir nuestras doctrinas que una doctrina debe se considera bíblica cuando incluye cuando resume e incluye todo lo que la Biblia enseña por lo tanto yo no puedo tomar un solo texto y a partir de ahí a partir de ahí yo voy a este a construir una doctrina no podemos hacer eso ¿por qué? número uno probablemente voy a descontextualizar el pasaje en cuestión a lo mejor el pasaje sí enseña esa doctrina pero no enseña todo sobre esa doctrina y yo voy a decir que sí segundo me voy a quedar con una enseñanza parcial porque voy a olvidar que en otros lugares la Biblia enseña algo más acerca de esa doctrina entonces necesitamos nosotros tener mucho cuidado en este aspecto espero que esta regla haya quedado clara y que nosotros podamos tenerla en cuenta cuando estemos elaborando nuestros estudios nuestros sermones y todo aquello que vayamos a enseñar y entendamos que si yo voy a enseñar cualquier enseñanza que yo vaya a dar debe resumir e incluir todo lo que la Biblia enseña que Dios les bendiga cuando estemos debajo nos saldramos